Gracias, muy bien, vamos a hacer entonces una presentación del libro y la voy a dividir la presentación en dos partes, bueno en realidad lo que voy a hacer es contarles, hay una parte más personal que tiene que ver cómo surgió el libro y hay otra parte que es más del contenido propio del libro que es explicarles por qué considero que es importante este libro. ¿Cómo surge el libro? Bueno, para esto les voy a contar, a mí si hay algo que siempre me parece interesante es cuando le demos a un autor conocer cuáles son las influencias que ha tenido, quiénes son las personas que le han enseñado, en cuáles se han basado y cuál es la trayectoria intelectual que él tiene. Yo lo que voy a hacer aquí es mostrarles las influencias intelectuales que yo he tenido a lo largo de mi vida porque esto explica al final un poco y bastante la razón por la cual he escrito este libro. La primera gran influencia de una persona que no he tenido el placer de conocer, porque de hecho murió cuando yo nací, es Michael Polanyi. Michael Polanyi hizo una gran distinción epistemológica, es decir, sobre teoría del conocimiento y fue en los años 40 del siglo pasado cuando él habló de la diferencia que había entre el conocimiento técnico y el conocimiento tácito. Déjenme decirles que es un filósofo científico que fue mal atendido y mal entendido. Tal es así que cuando yo leí y descubrí la distinción que él ofrecía, me cambió completamente la forma de entender las relaciones humanas, el desarrollo humano, las organizaciones, la forma en la que tratamos a la gente, etcétera. Y fíjense que no es solamente a mí, Michael Polanyi fue amigo de Carl Rogers. De hecho, en la tesis doctoral que estoy terminando ahora en psicología, tengo un texto en el que hay un diálogo entre Rogers y Michael Polanyi en el que Carl Rogers le va haciendo preguntas, alguna especie de entrevista y comentarios de ping-pong. Y es increíble ver cómo Carl Rogers realmente estaba influenciado por la teoría del conocimiento tácito de Michael Polanyi. Tal es así que uno podría decir hoy que la teoría psicológica de Carl Rogers, recuerden que en su época, cuando Carl Rogers desarrolla su terapia centrada en la persona, está oponiéndose de alguna manera al psicoanálisis y ha llegado a tener una fama y un renombre importantísimo en aquella época, en los años 50. Carl Rogers desarrolla ese enfoque humanista en la psicología. Y una de las personas que estudió y trabajó con Carl Rogers fue Antonio Guijarro, lo tienen ahí en esa fotito que está al lado mío, porque yo estuve formándome con él durante un año. Fue donde conocí en profundidad el pensamiento y la propuesta de Rogers. Influyó en mí absolutamente. Pero no solamente queda ahí, es que casualmente, digo casualmente porque la formación que hice con, digamos en psicoterapia rogeriana fue posterior a la del coaching, casualmente una de las influencias de Rogers estuvo en Tim Galway. Tim Galway es conocido en el mundo del coaching como el padre del coaching. En los años 70, Tim Galway desarrolló una técnica que se llamaba el juego interior y escribió un libro que se llama el juego interior del tenis, 1974. En 1974, Tim Galway demuestra, incluso en vivo y en directo, como una mujer que nunca en 20 años había cogido una raqueta de tenis ni había hecho deporte, en 20 minutos consigue aprender a jugar al tenis, lo que en una enseñanza tradicional lleva como mínimo 3 meses. Eso lo llevó a la fama, es un bestseller y sacó toda una línea de libros. El juego interior del golf, el juego interior del esquí, del estrés, del trabajo, de la música. Lleva 45 años este hombre todavía, sigue promocionando su técnica y yo estuve trabajando y estuve coparticipando con él en formaciones de coaches no directivos. Influyó claramente en mi pensamiento. Pero no solo ahí, es que él tuvo un discípulo, uno de los discípulos más importantes, es John Whitmore. John Whitmore fue la primera persona que escribe un libro de coaching propiamente dicho como tal. 1992 en Inglaterra. Él es el que introduce el juego interior en el mundo de la empresa. Y desde ahí es que, ¿por qué le decimos coaching al coaching cuando estamos trabajando con directivos? Si el coaching parece que se va dirigido a entrenar. Bueno, porque el origen es un método de entrenamiento deportivo, pero con un enfoque completamente opuesto al que la enseñanza técnica tradicional estaba llevando hasta ese momento. Esto me llevó a mí a escribir varios libros, ya los mencionó Rubí, Arte y Ciencia de Coaching 2005, Coaching no directivo 2016, y ahora estoy por publicar la tesis de teoría general e historia general del coaching. ¿Cómo podríamos sintetizar la esencia de la no directividad? De manera simple, para no perdernos en lo académico. Self-learning, ahí no se llega a leer, por lo que veo en la pantalla. No sé si aquí, bueno, es self-learning, autoaprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros potenciar el autoaprendizaje en los demás sin necesidad de estar transfiriendo conocimiento o experiencia a la persona a la cual estamos ayudando? Pero fíjense qué curioso, porque además todo esto a mí me fue sucediendo a lo largo de mi carrera, digamos, sin estar programada como tal. Yo estudio economía, descubro que Michael Polanyi influye en Friedrich Hayek, Hayek, premio Nobel en Economía, por el tema del conocimiento precisamente. ¿Sí? Por la forma en la que Friedrich Hayek habla de lo que es el proceso espontáneo, el orden espontáneo. Y da la casualidad, y esto los economistas austríacos muchos no lo dicen o no lo reconocen, que fue Michael Polanyi el que influyó en el pensamiento de Friedrich Hayek. Pero la cosa no queda aquí. El maestro de Hayek y quien realmente podría haber recibido el premio Nobel si no fuera porque había muerto justo ese año en el que entregan el premio Nobel fue Ludwig von Mises. Y Ludwig von Mises tuvo otros dos discípulos. Murray Rothbard, también conocido en el mundo como Mr. Libertarian, uno de los libertarios más importantes del mundo por todas sus ideas. Y luego Israel Kirchner que habla sobre la empresarialidad, la importancia que tiene la creatividad en la función empresarial. Y da la casualidad, bueno además que Hayek influye también en Kirchner, da la casualidad que el director de... no es casual, quiero decir, no es casual porque hay una afinidad, pero el director de mi tesis doctoral en economía fue influenciado de manera directa por los tres. Conoció a Hayek, conoció a Murray Rothbard y conoce a Kirchner. Influye claramente mi pensamiento, yo desarrollo aquí mi libro en economía sobre teoría de la empresa, teoría de la firma. ¿Cuál es el concepto importante aquí en este libro o en este concepto? Pues el del orden espontáneo. ¿Cómo podemos hablar en términos no académicos para hacer referencia a este concepto tan importante? Self-regulation o autorregulación. En la sociedad existe un mecanismo que es el mercado que se autorregula. Es más, no hace falta que discutamos sobre conceptos políticos, incluso hasta los países más comunistas reconocen y utilizan al mercado por la fuerza que tiene su poder de regularse por sí mismo. Autorregulación. Y esto sí que fue un poco más casual. Descubro que una de las empresas autogestionadas más importantes del mundo, dirigidas por Chris Raffer, que es el que está en la fotito ahí, es un libertario influenciado por Murray Rothbard. Qué casualidad, cuando yo leo el libro veo el principio de no agresión. Nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre los demás. Principio básico. Es un principio de civilización humana. Pero, y fíjense que Chris Raffer, su organización, que es una de las más autogestionadas, ya voy a hablar de él y de su empresa un poco más, y aquí tenemos a la persona que estuvo acompañándolo durante 30 años en el desarrollo de esa compañía, a Dakik Patrick, a quien le voy a dar la palabra cuando yo termine. Él basa su concepto de gestión en dos principios solamente. Principio de no agresión aplicado a la empresa, tú no le puedes decir a nadie lo que tiene que hacer, pero hay uno segundo. Tienes que cumplir tus compromisos, tienes un compromiso que cumplir con los demás. Si solamente respetamos esos dos principios, la estructura que tú puedes caer en una compañía cambia rotundamente. Chris Raffer influye en Dakik Patrick, ya voy a hablar de él, ya lo presentaré más adelante. Es un honor para mí tenerlo aquí, por cierto. Y ellos influyen en mí indirectamente, porque yo no los conocía personalmente hasta ahora, hasta hace muy poco. Chris Raffer me permitió, digamos, telemáticamente me autorizó a traducir los principios que usan en su compañía al español, porque hasta ahora solamente se hablaba en inglés. Y a Dakik Patrick, pues he tenido el placer de conocerlo ahora. Hemos estado comiendo y hablando muy a gusto en esta comida, que ya forma parte de nuestra historia también. Y este libro, pues, y esta influencia en el mundo de la empresa me lleva al tema de compromiso natural, que le podemos llamar self-management. Y les quiero que vean, las tres, digamos, áreas que a mí me han preocupado durante toda mi carrera profesional y académica, está siempre bajo la misma línea. Es el self-learning, el self-management y la self-regulation. Tienen el mismo principio, todos. Todos manejan los mismos principios. Y los que me han escuchado a mí o han estado en mis talleres saben que yo siempre suelo hablar de unos principios naturales, unos principios que son universales. A las relaciones humanas. Que así como existen leyes físicas de la naturaleza, que por más que tú digas que no existen, si las contravienes te va a hacer efecto, pues existen leyes sociales que si las contravenimos también tienen sus efectos. En eficiencia y en ética. Así es que aquí hay toda una gama que me ha influido profundamente al sentir verdadera pasión por cada uno de estos tres temas. En el mundo individual y en la mente, con el autoaprendizaje, en el mundo de las organizaciones, con la coordinación de compromisos, y en el mundo de la regulación, entender a nivel social cómo funciona una sociedad mucho más eficiente de las que tenemos hasta ahora, por los mismos principios, por las mismas cuestiones. Ustedes se fijan aquí en esta tabla que está en el libro. Yo pongo aquí, dentro de lo que es la mente, es decir, hay como una analogía entre lo que es a nivel individual la mente y el comportamiento, que se facilita con el autoaprendizaje, la dinámica es el aprendizaje, el mercado con el precio. Sabéis que, para los que no estudiáis economía, el precio, aunque parezca una tontería, nos da muchísima información. Por ejemplo, si alguien no lee las noticias, no está enterado del problema del coronavirus, pero va a una farmacia y pide un barbijo de estos, eso, tapabocas, yo fui a la farmacia a comprar uno, bueno, primero que están agotados, pero encontré uno y me dice, seguro que no tienes el tapabocas, y me dice, pues sí tengo, le digo, ah, qué bien, y entonces voy, y ella saca, y le digo, ¿cuánto valen? Y me dice, 5 euros cada uno, es una barbaridad, para lo que vale un diario, de uso diario, ¿no? Y le digo, bueno, pues no hay problema, dame 4. Y entonces ella saca, y en el ordenador decía 3,60, es decir, venía subiendo, tuvo que cambiar el precio delante mío, porque está, bueno, y la producción de los sacabocas en España subió un 20.000%, ¿por qué? Porque cualquier persona que vea el precio del sacabocas, sacabocas, tapabocas, perdón, cualquiera que vea el precio sabe que algo está pasando, la información que te da el precio es vital, para que vean cómo el comportamiento nos habla sobre cómo está funcionando la dinámica de la mente, el precio nos habla de cómo está funcionando el mercado, y en las organizaciones, ¿cuál es el indicador? Pues nosotros hemos dado cuenta que es el compromiso. El indicador del mercado es el precio, el indicador de la mente es el comportamiento, el indicador de una organización, el compromiso. Por eso el self-management podemos definirlo como una manera de aprender a gestionar compromisos. Y déjame decirte, y cualquiera aquí lo sabe porque todos hemos trabajado en empresas, no importa el lugar en el que estés, ¿cuántas veces hablamos de compromiso en la organización? Y ya no es solamente hablar, es ponerlo como pilar fundamental de la forma en la cual te vas a relacionar con los demás. Tú no tienes un trabajo con nadie, tú tienes un compromiso adquirido. Los compromisos normalmente son implícitos, ocultos, poco claros, y traen mucho conflicto. Si los compromisos los hacemos explícitos, claros, evidentes, como forma de gestión, nosotros cambiamos totalmente la eficiencia de esa compañía. Bueno, hasta aquí la influencia y un poco la idea en los términos teóricos generales. Bueno, Rubi ya hizo una síntesis muy clara, muy buena, pero yo también la quería hacer también un poco por reconocimiento. Recién me preguntaba Jorge, aquí está parte del equipo de una empresa que está haciendo un software para poder implementar mejor este modelo. Y me preguntaba, ¿por qué la presentación del libro la haces primero en España y no en Madrid? ¿Por qué la haces primero en México y no en Madrid? ¿Por qué en Guadalajara y no en Madrid? Y le digo, porque en realidad fue aquí donde surgió la idea, como dijo Rubi, el hecho de poder hacerlo. Cuando Rubi organiza este maravilloso evento, que vinieron más de 1.200 personas, 1.500 personas, con Ed Catmull, Ed Catmull, para los que no lo conocen, es el que está aquí en el medio, presidente de Disney Animation y de Pixar, tuve el privilegio de poder dar una conferencia, las tres verdades inmutables de la autogestión. Y lo curioso es que después de esta conferencia, pues surgió una demanda empresarial impresionante, y eso surgió aquí en México. No me pasó en Madrid, así que a mí me encanta que la presentación, la primera, se haga aquí. El 17 de marzo la voy a hacer en Madrid. Cuando terminamos uno de esos primeros workshops, yo les pregunté a todos los asistentes, son todos directores, les dije, ¿quiénes van a implementar, aunque solo sea parcialmente lo que están aprendiendo aquí sobre el self-management? Fíjense las manos levantadas. Ahí hay un montón de testimonios de gente que ya lo está implementando y los resultados que están consiguiendo. Hay un vídeo con testimonios que se les podemos hacer ver en algún otro momento, y aquí hay algunos que también lo han vivido y que también nos podrían contar más adelante. Y como dijo Rubí, primero saqué un e-book. Claro, todo esto fue surgiendo, es cierto. Lo que dijo Rubí es tal cual. Leonardo, ¿cómo podemos hacer esto? Yo le digo, es el management, pues nada. Y me puse a desarrollar un manual para implementarlo. Y después el manual se transformó en un e-book. Y el e-book se transformó en un libro. Bueno, el e-book en un manual de trabajo, que sería este de aquí. Y aquí estamos, por ejemplo, en Canasintra, con varios empresarios también. Canasintra es otra organización que está implementando también con buenos resultados lo que están haciendo respecto al self-management. De ahí implementamos un taller para enseñar a que otros faciliten la implementación. Es el manual este verde de aquí. En este taller, pues ya hemos incluso visto personas como Mora de Qualia, que está aquí presente. Él no solamente ha implementado Conscious Capitalism o Capitalismo Consciente, sino que lleva unos tres años implementando el tema de self-management con buenos resultados. Hemos podido hablar con él y con la persona que le ayudó a implementarlo. También está Marcial, que está colaborando e implementando procesos de self-management. Él está influenciado por Coldo, que es una persona en España, en el norte de España. Está implementando también modelos de self-management con mucho éxito. Y de ahí surgió, pues ahora, mañana iniciamos un programa nuevo para empresarios que quieran implementar esto. Es un programa de unos seis meses, si no me equivoco, Rubí, que vamos a introducir. Yo estoy en el primer día. Y bueno, ese manual, al final, dijimos, bueno, hagamos un libro. Porque esto, mientras más gente lo conozca, mejor. Y realmente ahí surgió el libro. Yo tenía, esto es un dato personal, pero que es muy curioso, a mí me hace gracia. Porque yo quería escribir el libro y no tenía tiempo. Realmente no tenía tiempo. Estaba buscando incluso colaboradores en Grow para que me ayudaran a escribirlo, a redactar en función del manual, poder extraer partes y poder publicarlo cuanto antes. Y llega el 15 de abril, le digo a mi esposa, me voy a poner a escribir el libro. Y en realidad ni siquiera iba a poner a escribir el libro. Me iba a poner a escribir un primer capítulo para ver qué pasa. Y resultó que de aquí a aquí el libro estaba escrito, pero literal. Es decir, en menos de dos semanas, o sea, eran dos semanas menos un día, envié el manuscrito a la editorial. Ustedes ven ahí, el texto que dice ahí es literal, no lo he retocado. Terminé de escribir el libro dos semanas otra vez y lo envié a la editorial a ver qué pasa. Porque era una editorial nueva. ¿Y por qué puse dos semanas otra vez? También un dato curioso. Cuando escribí coaching no directivo, también lo escribí en dos semanas. Pero claro, estamos hablando de 10 años de trabajo previo. ¿Ok? No sé, piensen que en dos semanas, porque si no, entonces no van a comprar el libro. O sea, aquí hay un trabajo de varios años detrás. Pero era el ponerme, el sentarme a escribir, el poder otra vez, el tema este, lo que enseñamos, ¿no? El autoaprendizaje como una persona cuando se enfoca es capaz de poder dar y rendir mucho más de lo que uno se podría imaginar. Yo no me lo imaginé, pero lo conseguí y me he demostrado a mí mismo que es posible, ¿no? Ahora, dato curioso, lo mando a la editorial, lo envío a la editorial, una editorial importante, Profit Editorial, dedicada especialmente al tema del management, publican libros de Harvard, libros de autores muy conocidos. De hecho, es la que publicó el libro de Tony Yeh, que es el CEO de Zappos, una de las empresas más autogestionadas del mundo. Esa editorial recibió el manuscrito, normalmente tardan seis meses en contestarte las editoriales. Fue una respuesta prácticamente inmediata, no sé cuánto tiempo esperé, pero recibí una propuesta inmediata de Profit Editorial y enseguida lo despachamos el libro para publicar. Y estoy inmensamente agradecido también en la confianza de la editorial, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es importante este libro? Bueno, déjenme contarles para los que no lo conocen, a lo mejor alguno ya me ha escuchado y ya lo sabe, ¿no? Pero el self-management no es un invento mío, ni es un invento de ninguna persona. El self-management es una forma de gestionar empresas que está emergiendo, o que viene emergiendo, ya incipientemente desde los años 60, pero de manera práctica desde los años 90 hasta hoy. Y hay muchas compañías en los Estados Unidos que lo están implementando. Aquí les pongo los logos de todas ellas, de alguna de ellas. Pero me voy a centrar ahora en Zappos, en The Morning Star, en Gore y en Valve. Para que ustedes vean de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, Gore, creada en 1958. Fíjense, este hombre escribe una publicación, que ni siquiera es un libro, no lo he conseguido esa publicación todavía, pero en 1978 escribe The Lattice Organization, The Philosophy of Enterprise, de Bill Gore. Lattice Organization es como decir organización en red. Organización en red. En 1976. Luego ahora, para nosotros, cuando vemos el modelo de self-management, que es una red de compromiso, cuando ya tenemos el concepto de internet, cuando ya tenemos un concepto, bueno, lo entendemos mucho más claro, pero este hombre escribió esto en 1976. Tienen 10.500 empleados. Facturan anualmente más de 3.000 millones de dólares. Están completamente autogestionados, ¿eh? Es una de las 200 empresas privadas más grandes de los Estados Unidos. Tienen más de 5.000 patentes a nivel de creatividad e innovación. Más de 5.000 patentes en diferentes campos. Más de 25 oficinas, están en 25 países diferentes. Es un great place to work en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en España y en Suecia. Y es una de las 50 empresas más innovadoras del mundo, según Forbes, en 2009. Si ustedes analizan los principios que tiene esta organización, luego van a ver, yo escribo en la primera parte del libro cuáles son los principios de estas empresas. Son exactamente los mismos, porque en parte los estamos aprendiendo de las personas que han llevado esto a cabo y que lo han hecho muy bien. Valve, es una empresa ahora de software, de diseño de software, para que vean también que hay diferentes empresas, diferentes áreas, industrias, ¿no? Se funda en 1996, es una empresa relativamente nueva. Yo no soy de jugar a los videojuegos. Si aquí hay gente que juega a los videojuegos, estoy seguro que conoce esta marca. Lanzan Half-Life y adquieren este otro software muy conocido. En el año 2000 publican este otro de aquí. La cuestión es que en el 2012, 250 empleados, la empresa valía más de 3.000 millones de dólares y es la empresa más rentable por empleado de los Estados Unidos. Completamente autogestionada, completamente self-management. Los proyectos los eligen los propios empleados. Sus escritorios tienen ruedas para poder moverlas y trabajar con quien quieran cuando lo necesiten. Es realmente fantástico analizar cómo trabaja esta gente. Tienen un manual de bienvenida que es una maravilla leerlo solamente. Bueno, ha ganado más de 50 premios. El Half-Life este es uno de los videojuegos de PC más vendidos del mundo. Y hoy en día son 330 empleados y tienen los mejores talentos de todas partes del mundo. Quieren trabajar con ellos. Una de las cosas que tienen las empresas de self-management es que atrae talento. No tienen que ir a buscarlo, no tienen que hacer procesos de selección. Vienen solitos porque la gente quiere trabajar en esos lugares. Zappos es otro ejemplo. Obviamente te traigo ejemplos paradigmáticos, ¿no? Porque uno tiene que estudiar estas cosas. 1999, otra empresa nueva, empresa en internet. Tony G, este hombre, vende su compañía y entra full-time a Zappos. Y me quedé sin batería. Ah, no, no. No, no soy yo. Vale. Bueno, entra Zappos. En el 2013, fíjate, 70 millones de dólares de ingresos anuales. ¿Cuánto vale hoy? 2.000 millones de dólares. ¿Cómo fue su proceso? En el 2004, aplica en Holacracy, que es un modelo de self-management. En el 2009, ¿quién la compra? Amazon. Algo curioso. Amazon les ha permitido mantener la misma forma de gestión, porque las otras compañías de Amazon no se gestionan de manera autogestionada. Pero a Zappos les han permitido mantener esa misma forma de gestión. Bueno, está en el puesto 11 de las 100, best companies to work for, según el Fortune Magazine. Y estamos hablando de 2.000 millones de dólares de ingresos anuales, 1.500 empleados. Bueno, aquí tienen otra serie de datos, ¿no? Él es uno de los promotores del self-management también más importantes en cuanto a CEOs de compañías. Y aquí está mi preferida, no porque esté Kickpatrick con nosotros, sino porque realmente lo es. Es para mí uno de los mejores ejemplos de self-management. Se fundó en 1970, pero en 1990 inician con el modelo de self-management. Me da vergüenza a mí hablar de esto cuando aquí hay una persona que fue la que hizo esto posible durante 30 años. Pero bueno, en los años 90 empiezan, se van expandiendo, van abriendo diferentes fábricas. Y fíjate, se transforman prácticamente de la nada a tener... Yo aquí puse 700 millones de dólares, le acabo de apuntar a Kickpatrick, ya están en 1.000 millones. 1.000 millones de dólares de ingresos anuales. Estamos hablando de la mayor procesadora de tomate del mundo actualmente. Ustedes compran ketchup, pues The Morning Star. Van a... ¿Algo que tenga que ver con procesamiento de tomate? The Morning Star va a estar seguro. La marca del cuerpo, ahora que fuimos, la vi ahí. Ah, viste, pues ya está. Que es una marca. Ya está. Y sobre esto ya no voy a hablar más porque Kickpatrick seguramente nos contará alguna cosa más. Pero tenemos más ejemplos en Europa. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es el de Wurzok. ¿Por qué? Pues por el modelo que tienen. Es una empresa sanitaria. Se funda en 2007, también relativamente nueva. Fíjense, cuatro enfermeras. Eso era todo lo que tenían la empresa. Cuatro enfermeras en el 2007. En el 2009, Erzang Yang ya reveló que los pacientes, con los que ellos trabajan, ¿no? Los pacientes necesitan menos tiempo de atención, recuperan la autonomía más rápido, tienen menos ingresos hospitalarios de emergencia. Bueno, una eficiencia... Y yendo a contrarreloj, porque la dedicación del tiempo que las enfermeras a domicilio dedican al enfermo es superior al de las otras compañías que lo estaban haciendo. Cuando se supone que eso disminuye el rendimiento. Pero sin embargo esto hizo que aumentara, pero considerablemente. En el 2016, 10.000 enfermeras, 850 equipos autónomos de no más de 12 personas que van atendiendo enfermos por barrios. 400 millones de euros de ingresos en el 2017. Crecimiento anual del 10% continuado. Son solo 45 empleados y 20 coaches. Atienden a más de 100.000 pacientes al año. Y es la empresa holandesa que más crece. Y no solo eso, están replicando el modelo en 24 países. Pero también hay en Asia, hay en Nueva Zelanda, hay en Brasil, hay en Latinoamérica. Y el caso paradigmático de Brasil lo tenemos en Semco. La compañía Semco, hay que estudiarla completa, es uno de los casos de estudio en las mejores universidades y escuelas de negocios del mundo. Porque es un caso realmente que llama la atención. ¿Por qué se la conoce a Semco? Porque implementaron el sistema de autodeterminación salarial. Los empleados son los que eligen cuánto dinero quieren ganar. Es la compañía donde los empleados eligen cuándo se quieren ir de vacaciones o cuántas horas quieren trabajar. Es la compañía donde el propio CEO promueve que los empleados si quieran trabajen desde casa. Pero la historia es interesante porque el papá de Ricardo era un hombre que trabajaba bajo una política de control y mando. Típica del taylorismo. Y había conflicto con el hijo. Porque el hijo es otra generación y no se llevaba muy bien. Hasta el momento que el padre decide decirle al hijo, mira, hazte tu cargo, yo ya no, ya está, yo ya hice mi parte, ya llevé la empresa. El hijo despide al 60% de todos los top ejecutivos que tenía el padre. Me acuerdo que cuenta que el Departamento de Recursos Humanos tenía 90 empleados. Dice, y dejamos dos. Y ya al poco tiempo vimos que uno sobraba. Y este tipo de cuestiones son las que van sucediendo en las empresas autogestionadas. ¿Por qué? Porque lógicamente, si la gente se gestiona sola, ¿para qué necesitas un jefe tradicional? Que te esté diciendo cómo tienes que hacer y qué tienes que hacer en cada momento. Así es que sí se va reduciendo. Las organizaciones autogestionadas se van haciendo más planas. Van rompiendo capas de jerarquía. Bueno, de entre el 20 y 30% de beneficio de todos los ingresos, esta compañía pasó, fíjate, de ventas de 4 millones. Bueno, por aquí yo había puesto un dato anterior. Aquí facturaba 4 millones. De esos 4 millones pasaron a 35 millones. De esos 35 millones a 212 millones. Este dato de aquí ya no está actualizado. Esto es actual de 2016. Esta compañía está facturando muchos más millones de lo que yo estoy poniendo aquí. Y tiene una tasa de rendimiento, porque hoy ya se transformó en una especie de John Bainter para llevar capital a Brasil y expandir los negocios. Con su modelo de autogestión. Y está teniendo una tasa de rendimiento promedio del 46%. Es una barbaridad. Hay más compañías. Quizás no son tan espectaculares. Patagonia, 200 millones. Buffer, 17 millones. Hasta StarCycle, 3,5 millones de dólares anuales. ¿Sí? Bien, ahora. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque a raíz de esto, a raíz... Esto para mí es importante. No escribo un libro porque se me ocurrió una idea y quiero que la gente la implemente. ¿Me explico? Y con el coaching pasó lo mismo. Es algo que emerge. Con la autorregulación pasa lo mismo. Es algo que está emergiendo. Que estamos viendo. Que sucede en diferentes partes del mundo. Así es que, como está sucediendo y está emergiendo, han ido describiéndose diferentes libros relacionados con este tema. Muchos libros han estado enfocados con el cambio de paradigma. Desde este libro de 1960, que habla del lado humano de las organizaciones, conocidos por todos, de MacGregor, se han escrito muchos libros. De endos management, el futuro del management, todos estos que están aquí, bueno, les he puesto los que a mí más me gustan, ¿no? Todos estos que nos cuentan, pues que el sistema de gestión tayloriano de control y mando está caducado. Que estamos pasando un modo de gestión diferente. Que están conviviendo paradigmas de gestión que se están, así como se llevaba mal el papá con el hijo de Ricardo Semler con el padre, pues actualmente hay gente que sigue gestionando las organizaciones de un modo que ya no es apropiado para el mundo en el que vivimos. Todos estos libros te lo dicen, ¿vale? Después hay otros libros que te cuentan casos específicos. Ricardo Semler, por ejemplo, escribió este libro donde cuenta su caso, en Semco. Koldo escribió este libro donde cuenta cómo él ve el modelo de self-management y cómo lo ha aplicado en organizaciones. Tony Ye escribió este libro y te cuenta cómo hacer organizaciones también más eficientes. Este otro libro de aquí es el que son las personas que llevaron a Bursok, la empresa holandesa, al éxito que llevaron. También te cuentan cómo lo hicieron. Y Ducky Patrick, en esta novela de negocios, te cuenta, y con una teoría detrás, cómo se ha llevado a cabo en The Morning Star. Casos específicos. Luego hay otros libros que te analizan prácticas generales de diversas compañías. Yo sé que muchos de ustedes, si vinieron aquí, a lo mejor conocen a Lalo, Frederick Lalo. Frederick Lalo escribió este libro de aquí, en el 2015. Y ahí cuenta, analiza una veintena, una treintena de empresas autogestionadas en el mundo. Pero lo que mucha gente no sabe es que Lalo se basó en este otro libro del 2019, del 2009, perdón. Freedom Inc. Y que ya había otro libro por aquí que analizaba también, en los años 90. Y ahora acaba de salir un libro nuevo, que se llama Corporate Rebels. Son dos chicos que dejaron su trabajo, porque estaban hartos de la forma en la que se gestionaba. Se fueron a visitar más de 100 empresas autogestionadas, y escribieron este libro, que es una recopilación de todas las experiencias que hay en el mundo sobre el tema. Ahora, ¿qué era lo que faltaba? Alguien que te explicara cómo hago para aplicarlo, cómo lo aplico, cuál es la forma en la cual yo puedo llevar esto adelante. Hay algunos libros, Holacracy, Equacy, Going Horizontal. El último libro de Kirkpatrick, que por cierto, debo decir, cuando yo escribí este libro, que ya le acabo de contar, en abril del 2019, lo envió a la editorial, este libro todavía no estaba en venta, yo no lo conocía. Así que no lo pude incluir en la bibliografía, ni pude extraer de ese libro cosas que son maravillosas, que escribió Kirkpatrick, y que seguramente también nos hablará. Pero en este libro, a diferencia de este, en este Kirkpatrick, te pone la miel en la boca para que veas lo que se puede conseguir y cómo funciona, y un poco cambiarte el mindset. Pero en este otro libro da un paso más, en ese sentido es un mejor libro, más estructurado, más desarrollado, y además te intenta explicar también cómo implementar ese modelo con algunas herramientas, inclusive. Pues eso es lo que yo estoy proponiendo con este libro. Hay dos características que a mí me parece que son interesantes en el libro que he escrito y que yo no he visto en todos los libros que se han escrito hasta el momento. El primero es presentar, la primera parte del libro es presentarte las bases teóricas universales del self-management. ¿Por qué esto de universal? Es decir, analizando todas las compañías, analizando todo el background que hay detrás del marco, digamos, teórico-académico sobre lo que es la gestión, poder detectar cuáles son los elementos que fundamentan al self-management en cualquier compañía. Así es que yo lo sinteticé de la siguiente manera. Lo primero, entender que no es un, desde mi punto de vista, evidentemente, no es un modelo de management, digamos, es una forma que ha emergido. ¿Y por qué ha emergido? Porque la evolución tecnológica que está siendo exponencial en el mundo actual nos está llevando rápidamente a la necesidad de un cambio de gestión. Entonces yo, en la primera parte del libro, hago una, para los que conocéis el tema, hago una superposición de la gráfica de la evolución tecnológica exponencial de Kurzweil, famoso por la teoría de la singularidad, ingeniero de Google que trabaja para la NASA, etcétera, y la relación de los modelos de gestión según la law. Tú los superpones y te vas a dar cuenta cómo los modelos de gestión han ido cambiando según se han ido cambiando los paradigmas gracias al cambio tecnológico. Entonces, para mí es una necesidad. Visto esto, y dado que tenemos que enfocarnos hacia ese modo de gestión, reconozco cinco grandes principios. El principio de la conciencia, no solamente que el empleado tiene que ser consciente de muchísimos aspectos en las organizaciones que no lo son porque el modo de gestión se lo impide, sino además enfocarnos en el aspecto del desarrollo del conocimiento tácito que es el que realmente genera valor en una organización. Todo lo que, en términos de individuo y de conocimiento, todo lo que un individuo me pueda aportar a mí, está en el desarrollo del conocimiento tácito o creativo de esa persona. El otro gran principio es la libertad. Y la libertad significa poder permitir que los empleados, que las personas que forman parte de la organización, tomen decisiones. Hablamos de un modelo de toma de decisión distribuida, no centralizada. Empezamos a cortar el modelo de, para yo tomar una decisión, tengo que ir primero a este, y luego a este, y luego a este, para poder yo decidir qué tengo que hacer. Y cuando ya terminé de preguntar en toda esa pirámide jerárquica, y voy a tomar la decisión, pues ya me ganaron, o ya no merece la pena hacerlo. Es decir, la libertad significa permitir que todo el mundo pueda tomar decisiones. Mientras más decisiones tomen, mejor. Y mientras en más áreas puedan tomarlas, incluso mejor todavía. Aunque obviamente esto tampoco se debe hacer sin respetar todos los principios que voy a explicar ahora. El otro, la responsabilidad. ¿Y cómo se aplica la responsabilidad? ¿En qué sentido? Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de Freddy Kaufman aquí, que él habla de la habilidad que tenemos de responder a lo que nos pasa. Responsability. Habilidad de responder. En ese sentido. Todos tenemos la habilidad de responder a lo que nos pasa. Pues en una organización, tienes que crear el contexto, el espacio y el tiempo, para que todos puedan responder a lo que les pasa. Otro de los principios es el compromiso, que es la columna vertebral. Hablamos de una red de compromisos policéntrica. ¿Qué significa esto de policéntrico? Es un concepto también muy académico, y de Michael Polanyi también, por cierto. Michael Polanyi ya hablaba del concepto de orden espontáneo a través de un sistema policéntrico. Y te pone un esquema de red en el que tú puedes ver los puntos. Que personas pueden ir a diferentes puntos, como un nodo en la red. Como internet, igual. Tú te puedes conectar a un nodo, te puedes conectar a otro. Tienes el servicio igual, tienes la información en espejo. Bueno, algo así. Crear una organización donde podemos coordinar los compromisos de manera policéntrica. Es decir, rompemos los esquemas centralizados. Son principios fundamentales, y están en todas las compañías autogestionadas que yo he podido ver y leer hasta el momento. Y considero que son universales. Cualquiera que quede implementar un sistema de sales management tiene que entender y dominar estos principios. Que se traducen, además, en tres grandes prácticas. Obviamente, yo estoy sintetizando mucho, porque no deja de ser un libro. Obviamente, en la formación esto se profundiza muchísimo. Muchísimo, ¿no? Yo aquí estoy trayendo en cápsulas lo realmente importante para que ustedes se interesen, y obviamente compren el libro. Hay tres grandes prácticas que vemos. Primero, conocimiento común. Si yo tengo el conocimiento, y ustedes trabajan para mí, y ustedes se encuentran con un problema, y tienen que tomar decisiones, si yo tengo el conocimiento, tienes que venir a mí. Pero si yo comparto el conocimiento, ya necesitas venir a mí, porque ya lo tienes tú. Es muy evidente, ¿no? Por lo tanto, compartir conocimiento, o conocimiento común, o para tener conocimiento común necesito compartir conocimiento, es algo que hacen todas las organizaciones autogestionadas. Otra práctica maestra tiene que ver con la alineación entre el motivus individual, motivus viene del latín, motivus, viene del motivación, viene del latín motivus. Y motivus es lo que te mueve. No importa que sea lo que te mueve, eso es el motivo. Bien. Alinean eso que te mueve con el propósito de la organización. Así es que trabajamos en base a propósitos, en base a contribuciones a ese propósito. Y todas las compañías autogestionadas funcionan de esta manera. No estamos hablando del concepto de misión, visión y valores de un marco. No, 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 no. Es un concepto operativo del propósito. ¿Me explico? No es la misión de la compañía que está ahí y ya queda. No, no. Es, este es el propósito de la compañía y tu departamento tiene este propósito también. Y tu individuo que formas parte de este departamento tienes un propósito también. Estás contribuyendo a que el propósito de la compañía al final se consiga. Y la otra gran práctica maestra es la coordinación de compromisos. ¿Sí? De la que ya hemos hablado antes. Déjenme ver una cosita. Vale. Sí. Pues nada, aquí generamos un sistema. Es la parte más compleja del self-management. Y las distintas organizaciones que yo les he comentado utilizan sistemas diferentes para conseguir esto. La parte más compleja es generar ese sistema donde se entrelazan los compromisos de manera explícita y todo el mundo en la medida de lo posible puede ver. Yo puedo ver el compromiso que tienes tú conmigo y con los demás y ella puede ver el compromiso que tienes tú y tú el mío. Y al hacer transparente los compromisos hace que el sistema funcione de manera espectacular. Si esto también no se hace bien pues puede haber un fracaso importante. Si no se entienden los principios va a haber fracaso. Si no se practican bien estas tres prácticas maestras también. Y luego hay tres grandes actitudes. Y fíjate por qué. La primera tiene que ver con la confianza. ¿Por qué? ¿Y por qué pongo la confianza arriba del conocimiento común? Porque cuando yo comparto conocimiento con mis empleados no solo estoy compartiendo conocimiento. Estoy compartiendo poder, estoy compartiendo autoridad, estoy compartiendo influencia. Y a mí me da miedo. Yo prefiero retener para guardarme el poder yo y ser yo el que decide y ser yo el que manda y ser yo el que dice por dónde va a ir el rumbo. Así es que si yo quiero tener una empresa autogestionada y tengo que compartir conocimiento necesito confiar en que eso que estoy compartiendo va a terminar en buen puerto que nos va a llevar a todos a un mejor lugar. Si yo no confío obviamente vas a seguir en una estructura jerarquizada más allá de que los principios te parezcan maravillosos más allá de que implementes algún punto de lo que te estoy hablando no va a servir porque tú estás actuando desde el miedo y el miedo te lleva al control y el control te lleva a jerarquía y la jerarquía te lleva a un sistema centralizado y el sistema centralizado te lleva a una ineficiencia respecto a la velocidad en la cual se está moviendo el mundo actualmente. Así es que la confianza es una actitud clave fundamental. La otra actitud fundamental es la cooperación. Es evidente el empleado no está ni para ganar un salario ni para trabajar para mí está para colaborar trabajar con otro contribuir a que el propósito de la compañía se cumpla. Si el espíritu y en la actitud del empleado no existe ese espíritu de colaboración es imposible pero además te digo algo si lo analizas lo vas a ver claramente ¿qué pasa en los sistemas autogestionados? Yo y esto ya depende también de los grados porque hay cuestión de grados y hay madurez también yo puedo empezar a colaborar con cualquiera de ustedes en cualquier área de la compañía eso que implica que si tú me pides algo a mí y yo no sé de ese tema también y aquí viene el otro punto aquí el aprendizaje voy a tener que aprender para poder contribuir con tuyo pero eso requiere de una actitud de cooperación que cualquiera pueda pedirme cualquier cosa y que yo pueda decidir si quiero o no contribuir es uno de los pilares también del self management es entender el trabajo de una manera diferente por eso los puestos de trabajo no tienen una descripción como tal en el software que estamos creando eso es dinámico todo el tiempo va cambiando porque si ella viene y me pide algo ya en mi puesto de trabajo no es no yo me dedico solo a esto a mí me dijeron que cuando me contrataron me dijeron que me tenía que dedicar a esto por lo tanto me estás pidiendo algo que no entra dentro de mi función lo dejo fuera genera departamentos estancos impide que la gente que tiene potencial o capacidades para otras áreas pueda contribuir más y en estos sistemas claro si tú no estás o si tú lo que quieres es conformismo quedarte en la zona de confort hacer tu trabajo irte a tu casa evidentemente en este modelo vas a ser auto expulsado si, si, si nadie te va a despedir te vas a ir solo porque todos van a dejar de contar contigo y si dejan de contar contigo porque no tienes trabajo así es que se dan cuenta cómo se se potencia se incita a la cooperación y al final bueno el aprendizaje aprendizaje continuo auto aprendizaje muchas de estas compañías le dicen a los empleados yo no me voy a preocupar por formarte eso es un problema tuyo tú fíjate cómo cambia el modelo incluso no quiere decir esto que bueno hay empresas muy generosas como de Morningstar en las que sí se les contribuye en la formación pero hay otras que le dicen eso es un tema tuyo no es mío buscate tú la formación afuera pero por qué esta gente como hablamos recién gente talentosa que busca estas compañías gente que le encanta aprender hay gente que no tienes que decir tienes que ir a aprender esto porque tenemos este los desafíos les encantan a estas personas generas una cultura en la compañía que es justamente la inversa a la que normalmente estamos acostumbrados en la mayoría de las compañías no quiere decir esto que no estoy contando aquí que todo lo que hemos hecho hasta ahora está mal para nada simplemente como estamos evolucionando hacia un modelo mucho más perfeccionado y bueno entonces por un lado en la primera parte del libro te explico cada uno de estos principios cada una de estas prácticas maestras te pongo ejemplo cada una de estas actitudes porque son importantes este es el cambio de mindset que tienen que hacer la dirección este es el cambio de mindset que tiene que hacer el empleado y es importante que se tenga en cuenta pero en la segunda parte del libro como bien dice el subtítulo del libro te comparto un canvas el self management el modo del canvas para que tú puedas te voy guiando paso a paso porque se acuerdan que esto venía de un manual práctico bueno pues ese mismo manual eso que yo enseño en el taller de alguna manera trato de explicarte dentro de las limitaciones que tiene un libro ok explicarte paso a paso cómo tienes que hacer para elegir el área en la que quieres implementar de hecho el self management tal y como nosotros lo aplicamos aquí no necesitas aplicarlo en toda la compañía tú dices quiero solo un equipo de cuatro personas bueno aplícalo puedes pero solamente el área de ventas pues venga el área de ventas o solo el área de recursos humanos pues solo el área de recursos humanos no necesitas ser toda la compañía ¿vale? eliges el área haces desarrollas tu tu marco general estas son cosas que bueno no puedo contarles todo aquí pero desarrollas el marco general que incluye estas partes que hemos visto aquí los principios el propósito cómo definir el propósito los principios las prácticas maestras bueno las actitudes cómo se toman las decisiones se van a dar cuenta yo sé preguntas típicas bueno ¿y cómo se toman las decisiones de una empresa así? y uno dice bueno ¿es por consenso? o alguien te dice o alguien te dice dictatorialmente lo que tienes que hacer o todos nos ponemos de acuerdo pero hay terceras vías ¿sí? en este libro te planteo también que también fueron explicadas por otros autores yo te sintetizo ahí cuáles son las la forma de toma de decisiones que se pueden implementar los individuos que van a formar parte de ese sistema te explico cómo tienes que hacer para compartir la información ¿sí? paso por paso qué métricas tengas en cuenta qué son métricas qué datos son los que necesitan los empleados para poder tomar las mejores decisiones y cómo va a estar accesible esto para que los empleados puedan acceder a ella en cada momento porque no me vale a mí que te dé la información y que luego a las dos semanas esté desactualizado y que tenga que volver a mí sino bueno generar un sistema en el que los empleados estén actualizados te explico también cómo generar esa columna vertebral de la red de compromisos de hecho al final del libro hay un anexo en el que tengo una plantilla que cada empleado rellena para que se entrelacen los compromisos de cada uno de ellos por cierto aquí en el marco general que no les he comentado creo que lo he comentado el marco general aquí pues hemos hecho la traducción de The Morning Star al español y luego también tienes como anexo una propuesta propia para que tú puedas implementar ese marco general en tu compañía no importa el tamaño que sea no importa la industria que sea y no importa la cultura eso es importante y luego cómo funciona el sistema de evaluación un sistema de seguimiento que es un sistema de evaluación del sistema un sistema de inter-evaluación entre colegas y un sistema de auto-evaluación de los propios empleados si tú sigues este canvas punto por punto paso por paso de izquierda a derecha y de arriba a abajo de alguna manera te diseñas tu propio modelo de self-management es decir lo que yo estoy proponiendo aquí no es un modelo en sí es extraer los principios la esencia los principios y los elementos que son claves para que cualquiera de ustedes pueda diseñar su propio modelo de self-management pueden surgir cosas maravillosas es decir cualquier porque si te das cuenta y analizas sapos semco burso son modelos completamente diferentes sin embargo tienen los mismos principios las prácticas maestras son las mismas las actitudes son las mismas los elementos son los mismos pero la forma de funcionar y el modelo en sí es muy diferente entonces a mí me interesaba escribir un libro para que ustedes pudieran desarrollar su propio modelo de self-management como les dije estamos desarrollando un software además que va a estar casi al caer falta muy poco ya para desarrollarlo ya tenemos prácticamente para que eclosione falta muy poquito el self-management software está basado en todo lo que estamos diciendo aquí y va a ayudarte incluso mucho más a que la información y los elementos que se tienen que interactuar entre cada uno de los miembros de la red en un software cloud puedan estar en contacto unos con otros y que puedan realmente llevarlo a la práctica de manera fácil por eso puse ahí implementarlo ahora va a ser fácil además de bonito y además de todo lo que implica el desafío pues ahora lo vamos a hacer fácil muy bien muchas gracias esta es la presentación del libro bueno si les dejo aplaudir muchas gracias lo que pasa que bueno no termina aquí porque quiero presentarles a Ducky Patrick él es el que va a terminar realmente de manera magistral esta presentación del cual yo estoy inmensamente agradecido imagínense es la empresa para mí modelo más importante de sales management en el mundo es The Morning Star y Keith Patrick estuvo desde sus inicios durante 30 años acompañando en ese modelo bueno aparte de que es autor consultor bueno autor ya lo hemos visto consultor de cambio organizacional TEDx speaker coach ejecutivo educador etc les voy a contar algunos detalles más él se cría en el noroeste de Montana y dice que desde entonces él siempre estuvo muy preocupado muy interesado por explorar la pluralidad que existe fíjense entre la libertad y el accountability lo digo en inglés porque saben que en español no existe traducción para esa palabra es muy interesante podemos decir responsabilidad pero no es lo mismo esto es hacerte cargo de tus decisiones y acciones así es que él trabajó con eso desde sus inicios estudió economía también estudió derecho en 1990 estamos hablando del inicio digamos de las compañías autogestionadas de éxito en el mundo en 1990 él entra como el primer financial controller en The Morning Star y la vio crecer de la nada a lo que es hoy con una facturación anual de mil millones de dólares en el 2008 co-funda el Self-Management Institute donde se promovía externamente las prácticas y este tipo de cuestiones ahora el Self-Management Institute lo está haciendo más a nivel interno es decir ya no lo van a encontrar promocionándolo a nivel externo en el 2012 comienza a dar conferencias ya a nivel más público empieza a ser consultor de Self-Management en Norteamérica y en hasta más de 40 países en el mundo en el 2013 nos ofrece una conferencia que ustedes pueden encontrar en YouTube Beyond Empowerment que es el título también de su libro y la pregunta clave ¿no? esa que es por cierto yo empiezo el libro haciendo esa pregunta o sacada de Keith Patrick ¿no? ¿estás preparado para el Self-Management? porque si la evolución la evolución tecnológica va exponencialmente y hay gente que se queda atrás rápidamente a nivel tecnológico también te va a pasar a lo mejor a nivel de gestión ¿estás preparado para poder a este cambio? si te das cuenta no es un cambio fácil no es un cambio digamos que se hace de la noche a la mañana en el 2014 empieza a escribir en Hoof Post y Susana Daigl la invita esto es una es la directora de una consultora internacional muy conocida radicada en Canadá lo invita a él a formar parte y él desde NoFocus actualmente está ofreciendo consultoría para el cambio organizacional hacia el Self-Management y no solo eso Keith Patrick en el 2011 escribió el libro Beyond Empowerment la edad del Self-Management o de las organizaciones del Self-Management pero lo publica realmente en el 2017 ¿sí? aquí tiene el libro Beyond Empowerment en el 2018 escribe como coautor este otro libro aquí de la jerarquía del alto desempeño en el 2019 pero 2019 ahora de hace nada ¿sí? saca No Limits un libro absolutamente recomendable dentro de lo que son los libros de Self-Management es de lo más recomendable y como a mí me gusta así como empecé yo hablando de las influencias él tiene tres personas que han influido en su pensamiento y al cual les está muy agradecidos uno es Peter Kosterbaum yo no lo conozco a este filósofo él me comentaba que es prácticamente un héroe para él filósofo especializado en liderazgo organizacional y habla precisamente sobre la importancia entre la libertad la responsabilidad en el trabajo ya tengo una lectura nueva para para investigar luego muy agradecido también con Fernando Flores por el concepto que Fernando desarrolló sobre la inteligencia artificial los actos del habla y la gestión de compromisos en ese sentido Fernando Flores fue pionero también escribió muchísimo antes de los años 90 y Dihuk fundador de Visa que es uno de los promotores del Self-Management y también que ha influido en el pensamiento de Kirkpatrick así que sin más demora muchas gracias Kirkpatrick thank you very much for being here y te cedo la palabra traditional management is broken is broken beyond repair it cannot be fixed by traditional management it can't fix itself how do we know this we know it for a number of things number one Gary Hamill who wrote one of the books that Leo mentioned in his management lab did a survey they estimated that the excess cost of bureaucracy in the U.S. alone is three trillion dollars per year that's the indirect and direct cost of excess bureaucracy imagine what that number would be if you extrapolated worldwide three trillion dollars is one seventh of the entire U.S. economy and it's not just a financial and economic cost it's a moral cost we are literally wasting people's lives item number two every disengagement study that we look at whether it's Gallup Blessing White Dale Carnegie doesn't matter they all tell us that two thirds to three fourths of workers are disengaged they're just putting in their time Gallup tells us that 20% of American workers are actively disengaged that means they are actively undermining their own workplaces this is where we get sabotage bullying harassment absenteeism drug use violence and all the other social pathologies that infect workplaces around the world item number three IBM did a study a few years ago called capitalizing on complexity and they found that most executives doubt their own ability to manage complexity they are losing sleep they are losing their health they are unable to cope with massive complexity in the workplace item number four the heart of Leo's model was the technology revolution in traditional top-down rigid brittle management structures are unable to cope with the accelerating pace of change we have blockchain artificial intelligence virtual reality robotics genetic engineering nanotechnology now we have 4D printing we've already blasted beyond 3D printing we now have 4D printing at the same time we have massive social change in the workplace the rising generation is no longer willing to spend years doing trivial work they require work that delivers purpose and meaning or they will not stay at the same time we have unlimited opportunities for innovation we can collapse time space and matter the technology revolution that Leo's model referenced contains things like virtual reality but we also have realistic virtuality we have augmented reality but we also have augmented virtuality we have warped reality but we also have mirrored virtuality we have alternate reality but we also have physical virtuality our ability to collapse time space and matter means that the opportunities for innovation by actively engaged minds in the workplace has no limits but traditional management is broken and it can't keep up is there a way out of this management purgatory in which we find ourselves how many think there is okay some of us do I think there is a path and I think the path is to let people manage themselves in the workplace the same way they manage themselves in their own personal lives every single one of us is a manager already in our own personal life we make gigantic life changing decisions right now without a boss we decide who to marry who to date where to live what to do for a living whether to go to college whether to buy a car take out a mortgage have children we make gigantic life changing decisions on our own without a boss and yet the minute we enter the workplace suddenly we're too stupid to do anything without a boss why is that can we allow people to manage themselves according to simple rules Leo showed the video of roundabout a roundabout intersection has far greater productivity but it also has less pollution and it's also far safer and if you want to navigate a roundabout you only have to know two things first of all you have to yield to the cars already in the roundabout and secondly you have to position your car so it's in the correct lane for an exit that's all you need to know two rules can we allow people to organize at work and self manage around simple rules my story is that in the year 1990 in the spring exactly this time of year in 1990 exactly 30 years ago I joined the core team of an entrepreneur in northern California his name was Chris Ruffer and the team was called Morning Star and our mission was to construct and operate a state of the art high tech food manufacturing facility this was February that I joined the company in March of 1990 Chris came into the tiny little farm house where we were working our little core team of 24 people and he said I'd like to propose a meeting to talk about governance and we said sure that's great so we all met at night in a dusty little double wide construction trailer out on the job site and we sat around in a circle facing each other on steel folding chairs and he handed out a document called the morning star colleague principles and the principles boil down to two things just like a roundabout now the first principle was that human beings should not use force or coercion against other human beings if you think about that that's the foundation of all law everywhere in the world every law against assault and battery and theft and burglary and kidnapping and murder and all the rest is based on that foundational principle the second principle was that people should keep the commitments they make to each other you say you're going to do something you need to do it it's also a foundation of law that's what contract law means contract law would be meaningless if parties didn't keep their promises to each other and so we discussed and debated these two principles for a couple hours at the end of the evening we just looked at each other and said we have no arguments against these principles and so we adopted them as the entire governance of the enterprise and when we walked out of that trailer we were a self managed organization this was March of 1990 we still had a lot of work to do we had thousands of acres of tomatoes hectares of tomatoes coming up out of the ground up and down the state of California we had hundreds of contractors on the job site 24 hours a day seven days a week constructing fabricating welding pulling wire we had vital equipment arriving on ocean cargo freighters from Parma Italy out in the middle of the Atlantic Ocean we had to hire hundreds of people to operate the factory and drive the trucks and finally on July 16th of 1990 we turned on the factory and we produced 90 million pounds 44 million kilograms of industrial tomato concentrate for the world market and we changed the cost structure of our entire industry virtually overnight we did it without a single human boss no bosses no titles no supervisors no managers of other people no command authority we had human beings working as team members toward a common purpose the company went on to grow we added another factory and then another factory we expanded our operations up and down the supply chain toward customers and remote warehouses across North America and toward our supply in terms of farming and harvesting transplanting and trucking we became the largest tomato processor in the world we're now a billion dollar company with thousands of colleagues every one of you has eaten our product because it goes into everything you can think of in the grocery store from ketchup to salsa pizza sauce taco sauce barbecue sauce steak sauce tomato soup bloody mary mix thousand island dressing and a million other products we've done it all over 30 years without a single human boss no bosses no managers of others no supervisors no titles no command authority two core principles don't use force and keep commitments these principles are the most fundamental principles of human interaction they are to human beings what gravity is to physics imagine a world where every single person aligned with the principle of not using force we wouldn't need armies or navies or police or locks on our doors now we know that's not reality understand what got it we know that's not realistic but that's not really the point the point is the closer we get to that ideal state as individuals as organizations as an entire world the better off we are as human beings the more space we open up for harmony happiness prosperity teamwork and every good thing in life imagine a world where everyone did what they said they were going to do what an amazing world that would be and we know that's not reality but again that's not the point the point is the closer we get to that ideal state the better off we are as human beings and the more value we create for other human beings commitment keeping has quantifiable economic and financial value it's also a good thing to do so leave you with two principles I'll just ask the question if a sprawling noisy dusty dirty sprawling heavy industrial manufacturing operation can figure out how to operate a self managed enterprise like a neural network over the course of three decades why would any tech company or startup or any other kind of company for that matter want to continue to operate like a railroad in the 1800s when we moved information by Morse code thank you thank you thank you